Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este Luis Alberto Jovel trayéndole un unboxing de un libro que se considera que es, a pesar de tener desde 1985 haber sido publicado en inglés, muchos de los profesores, muchos de los del gremio consideran que aún es el libro que se tiene que leer para atender a Jesús dentro del judaísmo en el cual él vivió. Claro, el estudio sobre Jesús y el judaísmo o Jesús en el segundo templo, en el judaísmo el segundo templo ha avanzado, pero hay libros que son un hito. Y este, el autor de este libro, ha escrito dos libros que han marcado épocas. Su primer libro, que no ha sido traducido al español, desgraciadamente, Paul en Palestina en Juraism o Pablo y el judaísmo palestino, fue el que ha creado antes de ese libro y después de ese libro. Muchos son los que objetan que él haya hecho ese libro porque es donde la nueva perspectiva de Pablo toma lugar. En ese caso, el autor no siguió su proyecto. Simplemente escribió ese libro y ahí lo dejó. Hizo otras cosas de Pablo, pero no fueron, fueron N.T. Wright o J.T. G. Dunn y otros que llevaron más allá la nueva perspectiva de Pablo. Pero este libro de judaísmo y Jesús es un libro muy importante para el estudio del Jesús histórico. Pero como acabo de decir, el judaísmo, Jesús dentro de su judaísmo, este es el libro que el profesor que me dio a mí, el judaísmo del segundo templo, en el preciso con Jesús, me dijo que era él. Bueno, él lo dijo en la clase, no me lo dijo a mí. Él dijo en la clase que es el libro más importante aún para leer este tema. Así que vamos a hacer un unboxing de este libro para que ustedes puedan verlo aquí. E.P. Sanders, Jesús y el judaísmo, Biblioteca y Ciencias Bíblicas y Orientales de Literal Trota. Esta es la segunda edición. Sorprenderá que Jesús y el judaísmo no acabase convirtiéndose en el libro más importante de su campo. Y sí, lo ha hecho. Se convirtió. New York Times, un estudio decisivo de The New Republic. Esta obra contribuirá a mantener vivo el debate en torno a la reconstrucción histórica de Jesús de Nazaret y el impulso que lleva al nacimiento del cristianismo. Este libro es el que yo mencioné que gracias a Santiago Alarcón lo pude comprar porque toda la controversia que él creó, el canal generó dinero. Entonces yo pude comprar este libro. Gracias, Santiago. Entonces vamos a sacar esta pa' dura. Este libro es tapa dura, como pueden oír. No es tapa blanda. Es editorial Trota. Bueno, miren, esto se quita. Lo compré con el Book Depositories. Vino en 15 días aquí a Australia. Así que estoy muy alegre acerca de eso. Bueno, vamos a abrir. Vamos a ver primero es Jesús del judaísmo. Y aquí hay otra biblioteca de ciencias bíblicas y orientales. Ahí ya se va a poner. Vamos a ver. Ahí sí. Bueno, hay otros libros ahí. Gilgamesh es el que quiero comprar. El Mesías antes de Jesús. El siervo sufriente del marco y toma muerto. Raymond Brown. Introducción al Nuevo Testamento. Es muy importante esa. José Virgilio García Trabazo o Julio Trebolla Barrera. Pagano, judíos y cristianos en los textos de Combrán. Joaquín Nilka. Teología del Nuevo Testamento. Joaquín Nilka es muy buenísimo también. Conrad Schmidt también me gusta. Esos son libros que ojalá que los compre. Bueno, en fin. Jesús y el judaísmo. Y.P. Sanders. Traducción por José Pérez Escobar. Vamos a ver ahí cómo se va a ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí está. Está mejor. Editorial Trota. Esta es la segunda edición. Primera edición 2004. Así que no compren esa segunda edición 2020. Estén seguros que van a cobrar. A comprar la segunda edición. Título general. Jesus and Judaism. De I.P. Sanders. Ahí yo lo he enseñado en algunos videos. Que tengo lo tengo en inglés. Ahora lo tengo en español. Este es el año en que salió. 1985. No se ha vuelto a revisar en inglés. Es Juan José Pérez Escobar. Traducción. Y revisión con la traducción de Antonio Piñeres Sáenz. Así que en español esto es lo mejor que tenemos. Antonio Piñero es lo más. Una de las autoridades acerca de estos temas. Así que esto es lo que es el contenido. Antes de entrar al contenido me gustaría decir cuántas páginas son. Este libro sí viene como a mí me gusta. Son 500, 542 páginas como es. Yo no sé por qué los libros españoles tienen el índice al final. No sé por qué esa manía. O bueno aquí lo tiene también al principio. Pero también tiene al final esto. Y bueno es una cosa que a mí me llama la atención bastante. Prólogo, contenido, índice general tiene. Bueno contenido aquí. Son 500 páginas pero lo importante para nosotros es que tiene referencias. Vamos a ver. Yo sé que llega hasta 1985. Pero la bibliografía, textos y referencias citadas o mencionadas. Bauer 1939. Bauer ya está muy muy. Esta es la segunda edición por lo que veo aquí el número 2. O sea si ustedes lo logran ver. Número 2. Bauer ya va por la. Yo tengo la tercera edición. Y se dice que están preparando una cuarta. Bueno ahí tiene bastante. Bastante. Tiene desde la página 487 hasta la 501. Tiene de la bibliografía. Y luego pasa índice de pasajes. Y esto es súper importante para nosotros. Algo que siempre le pido yo a Clie y a Kerigma por ejemplo. Que por favor incluyan esto. Porque esto es importante para aquellos que estamos. Que leemos. Que tenemos que hacer trabajo. Por ejemplo esto facilita mucho mucho el estudio. Le quita horas de estudio. De trabajo a uno. Así que esto facilita extremadamente. Así que yo le animo a tanto a Clie como a Kerigma. A poder incluir estos índices. Estos pasajes. Es lo que animo a literatura rabínica. Esto es súper importante. Perakot, Shabbat, Sekalín, Tedamay, Tehorot, Pará. Bueno ahí ustedes pueden. Tosefata. Tosef. Tosefta. Tosefta. Mequilta. Talmud babilónico. Talmud de Palestina. Mequilta mal muerto. Comentario de Abacuc. Apócrifos y seodopígrafos. Apócrifos y seodopígrafos. O sea que da todas esas referencias. Otros autores antiguos. Flavio Josefo. Testamento de los doce patriarcas. Aquí dice. Testamento de los doce patriarcas. Flavio Josefo. Guerra de los judíos. Filón. Aquellos que han tomado el judaísmo del segundo templo conmigo. Los han podido apreciar. Que también yo estudiamos acerca de eso. El índice de nombres y de un pequeño índice de materias. Abstracciones religiosas, etc. Entonces es un libro que va a ayudar mucho a aquellos que estén interesados a leer esto. Y antes de esto vamos a ir al contenido entonces. Jesús y el templo. El templo. Restauración de Israel. Jesús y el templo. El templo nuevo y restauración de la literatura en la literatura judía. Otras indicaciones de la escatología de la restauración. El reino. Los dichos. Los milagros y la muchedumbre. Los pecadores. Los gentiles. El reino o conclusión. Conflicto y muerte. La ley, oposición y adversarios. La muerte de Jesús. Ahora. El índice general es un poco más detallista. Introducción. Podemos ahí apreciar. Introducción. El problema. El método. Esto es importantísimo para aquellos que siempre están queriendo decir que van a estudiar algo. El método. ¿Qué método es el que estás usando? Y la gente no entiende. ¿Por qué? Porque las ciencias bíblicas y bla, bla, bla. Pero no saben qué es el método de investigación. Así que ahí es donde se echa de ver que no saben lo que están diciendo. Los datos más seguros. Los dichos. Un buen hipótesis. Esta es cuestión. La restauración de Israel. Jesús y el templo. La purificación del templo. Maccabeos 11. Y paralelos. Los dichos sobre la destrucción del templo. El templo nuevo. El templo nuevo y la restauración en la literatura judía. Poniendo a Jesús en su entorno. Otras indicaciones de la escatología de la restauración. El reino. Los dichos. Los milagros y mochidumbre. Motivo, milagros y precaución. Mochidumbre. Magia. Conclusión. Los pecadores. Los malmados. Los pobres. Los amjarets. Y si ustedes se recuerdan también aquellos de mis estudiantes que han estado en mis clases de judaísmo segundo templo. De estos también se habla bastante. Los javerim. Aquellos también. Una vez más. Ese curso. El otro año. Estoy haciendo standboxing porque el otro año voy a enseñar de este. Cómo se llama el judaísmo de Jesús. Así que para que aquellos se quieran preparar para esto. Los no javerim y salvación de la literatura rabínica. Los gentiles. Perspectiva judía. Los gentiles. El reino. Conclusión. Los hechos y los dichos de Israel. Un pequeño rebaño. La naturaleza del reino. Conflicto y muerte. Y la muerte de Jesús. Los hechos probados. La causa de la ejecución. Letra fundamental. La función de los dirigentes judíos. Conclusión. Resultado. Certeza y posibilidades. Especulaciones. Significado. El vínculo de la conexión. Del lugar en el judaísmo. El nuevo testamento. Y la escatología de la restauración judía. Y aquí está además. Entonces este es el libro. Ustedes pueden ver. Ustedes abren este libro. Lo abrían una en cualquier página. Que es el página de sus 171. Y miren. Ustedes pueden ver lo que hay adentro. Y también aquí tiene una. Lo voy a hacer más para que se. Ahí está. Tiene notas al pie. Tiene muchas notas al pie. Como pueden apreciar. Esto es bien importante. Porque es un libro bien documentado. Es un libro de que como acabo de decir. Aunque sí ya está un poco antiguo. Pero como le dije. Todos los expertos dicen. De que este libro es aún esencial. Para el tema. Miren. Este es casi la mitad de la página. Aún aquí está la nota al pie. Entonces especialmente W. D. Davis. A mí me da la atención cuando lo cito. Porque él es el suero de I.P. Sandra. Así que tener un suero que le enseñe todo esto. Dichoso él. Ok. Entonces este. Este es el libro. Que les quería yo traer. A su. A su. A que vieran con respecto a esto. Espero que se puedan hacer de este libro. Jesús y el judaísmo. Es un libro esencial. Para todos aquellos que quieran leer. Sobre el tema de Jesús. Y su judaísmo. Que es lo que él creía. Cómo él vivía como judío. Cómo los judíos lo interpretaron a él también. Y este es un libro que estaría yo usando. Para mi clase de judaísmo del segundo templo. Este es bien avanzado. Este libro. Un capítulo. Esto me toma una hora. O más o menos. Más de una hora. Leerlo. Es súper denso. Pero como dije. Es esencial. Es un libro esencial. Para poder entender. Lo del judaísmo del segundo templo. Específicamente. Lo de Jesús. Así que. Muy recomendado. El mejor aún. En el tema. Académico. Escrito por un luterano. Pero no necesariamente. Toma una. Una. Un camino confesional. Sino que toma un camino específicamente. Académico. Bueno. Espero que esto le haya ayudado. Si a usted le ayudan. Estos unboxings. Por favor. Deme un like. Suscríbase al canal. Y deje su comentario abajo. Si lo va a comprar. O si no. Y también no se olvide. De que va a encontrar. Un link a Amazon. Donde usted puede comprar. Este libro. Y así poder. Hacerse de él. Y también. Ayudar. A este canal. No se olvide. De compartir el video también. Y gracias por sintonía. Que Dios le bendiga. Y hasta la próxima.